Música Chula esta noche paso a recogerte para hacer locuras Que estoy enfermo, que es mi cura y quiero una aventura Tu me torturas cada vez que mueves la cintura Y para que estés segura le cambie la textura Que estoy adentro y se siente bien rico Son más de las dos y ya empezamos a las siete y pico Quítese la ropa que hay calor en Puerto Rico Se siente rico Déjame que sea tu juguete sexual Déjame enseñarte porque si soy animal Porque el sabor de tu carne me hace alucinar Me tiene mal Le digo que le meta y que le someta que rompa la receta Y se comprometa bien duro, duro al sexo seguro Le digo que le meta y que le someta que rompa la receta Y se comprometa bien duro, duro al sexo seguro Dime hasta cuando me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo esperaré Dime hasta cuando me dejarás esperando Lo que estoy buscando Tú, 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 lo esperas Tú no quieres Tú sabes que soy tu hombre Tú, 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 yo, tú, ¿Xu powerja